¡BON DÍA! ¡Qué bonita cumbia, mis hijos! ¡Galí, galí! ¡Sí, señor! A partir de ese momento no quiero ver a nadie sentado para que la gente lo baile, lo goce, lo disfrute el sonido que representa orgullosamente al barrio de Chicoco ¡BON DÍA! ¡Galí, galí! ¡Vámonos! ¡Tambones! ¡Sí, señor! ¡Bien! ¡Cumbia! ¡Vaya, galí, juega la pelota, güey! ¡Vamos a hacerlo bonito, eh! ¡Una gaita, galí! ¡Galí, galí, 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 galí ¡Galí, galí, galí, galí! ¡El sonido llamado galiluga! ¡Galí, galí, 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 galí! ¡La galimanía! ¡Vale, bonito, galí! ¡Mira qué sabor, qué sabor! ¡Este es un la gaita, galí, vámelo! Mira que es amor, vámonos Lleguaron los chicos JL Los chicos de ese chico son del mix El famoso voz Antes de escomunque Ahora con el Gali J.R. Dale bonito Gali Dedíquese al recebe de Pará El famoso Hugo Qué bonito que es Gaita Cali Mira que es amor, que es amor Todos gritan de emoción Gali, Gali El sonido llamado Gali Lumba El sonido llamado Gali Lumba Y el corazón Lo robó Gali, Gali Sus ojos Todos verdes y blancos Gali, Gali Mira que es amor El famoso Rota el Patrón Toda la banda que nos saca un cuello El sonido que rompe la regla Aquí los hemos corrido No defiende Dale bonito Con amor Qué bonito es Jorvis Tambores Mira que es amor, que es amor Y ahora se acompaña el famoso chavalo El sonido que rompe la regla Sí señor Asociación Chupisco Dale bonito Gali Dale que es amor Vete pa' acá Andale 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 Dale bonito a los andores El sonido llamado Gali Lumba Gali Lumba Gali, Gali Soledad Dale que es ahora Gali, Gali Y donde quiera que vaya Gali, Gali No defiende Qué bonito es Jorvis Ahora mi Dónde Gali Venle un chico de sabor Ahora Gali El sonido La mano Gali Aquí estás Vamos a gozar sabroso Una culla Cale La participación del ángel ya presente Sándale Vamos a gozar sabroso Dice Vamos a gozar Vamos a gozar Vamos a gozar Esta es una cumbia Gali La quiere pechar para el señor Mauricio Rosales Esa noche Esa noche el sonido rompo Gali, Gali Vamos a gozar Gali, Gali Sus color Andale monstruos Gali, Gali Vamos a gozar sabroso Andale Ya nos acompaña la amiga Pau Vicanón del chino Gali Póngale sabroso carne Gali Con amor Gali Véngase padrino El sonido rompo Gali, Gali Vamos a gozar Gali, Gali Esa noche el rompo Gali, Gali Gali, Gali Bailamos esa noche sí señor Andale Sabor, sabor, sabor Andale Paula Esa noche va a recetitos y chupitos Sí señor Bienvenido Andale Para la chida machina De los sonidos en México Andale Esta es una cumbia Gali Sabroso, sabroso, sabroso Y señor Bailamos Con pasate el ritmo Y mis ojos Ajá Andale Y señor Y el corazón Nos robó El ritmo Dale sabor Ahí viene el bongó Gali, Gali Sobre el verbo Andale y chamaco Y el honor Gali, Gali Y donde quiera que vaya Oye lo bonito eh Oye como nos dice Una gaita Gali Cuando a mí que tienes ocho mil Cosí señor Oye como dice Los famosísimos tía Lucas Con la gente de ocho mil Cosí señor Oye lo bonito eh Esas son las gaitas que me gustan Ahí Oye lo bonito Oye como dice Ese es el famosísimo monstruo Hola gente de Pepe Xochimilco Oye lo bonito El famosísimo Paguis Que nos da a su familia Oye como dice Una gaita Gali Y donde quiera que vaya Así bonito si señor Lo hacemos En Xochimilco Ahí viene el sonido Calirumba Ahí Que bonita gaita Una gaita Gali Que brito lo hacemos eh Que brito lo hacemos eh Un gaita sabrosa Y que se le pese a verte para el patrón El Lesslie Que lleno se acompaña toda la banda La familia Sánchez Está de fiesta Borrego Este le gusta Lucas Hay que ir a la banda Y en la banda Y en la banda Que bonito tema señores Agarro de la música La algarabía Y todo el salida La gente que viene con Soys Lo está haciendo con música Por favor Este tema que quiero dedicar Muy especialmente Para la gente que nos acompaña Una de melodía Que dice para la mujer ingrata La mujer infiel Que vino Entregó todo Menos el corazón El barrio de Chicoco Calirrumba El cabrón del barrio de Chicoco Calirrumba Lo vamos a hacer con ritmo El sonido Que está rompiendo las reglas Cambores Aquí iniciamos Aquí iniciamos Con los amores Ahora 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 Mira que bonito que iniciamos Que bonito que iniciamos Con los amores Con los amores Así porque es versada Así porque es versada Como lo creas Aquí iniciamos Con los amores Como tú no interesa Como tú no interesa Increíble Que vino Que son los amores Que no valen nada El amor es sin sentimientos No vale nada El amor es sin corazón Los famosos mamacitos Marjitos El amor es sin corazón Las mamacitas de los mamacitos Ahora que se vive Todo el barrio de Tresuelta El sonido que rompe las reglas A sucioso chimico Aunque usted lo crea ¡No crean! ¡Hallá mi terror carreras! ¡Mi señora madre! ¡Para la tierra! ¡Y dice! ¡Solido Calrumba! ¡Mira qué bonito amor su corazón! Para la mujer que vino ¡Se vino! ¡Entregó todo! ¡Venos el corazón! ¡Aquí lo hacemos! ¡Aquí lo hacemos! ¡Aquí lo hacemos! ¡No vale nada! ¡No vale nada! ¡No vale nada! ¡Al amor es sin corazón! ¡Mira qué bonito vuelo mi gente! ¡No vale nada! ¡No vale nada! ¡Aquí lo hacemos! El cabrón del barrio de Chicoco ¡No vale nada! ¡No vale nada! ¡Ándale! ¡No vale nada! 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 Que tu amor me interesa Dale bonito Maxi Para Tania El sueño hecho realidad Sonido que derrumba Y dice Aquí estamos iniciando Que tu amor me interesa Rompe el balón Rafita, su señor de Sosa Apenas estamos echando Las mejores tortillas a Comal Calirrumba ¡Uy! Estamos iniciando Amor sin corazón No vale nada Amor sin sentido No vale nada Amor a su manito ¡Venga! La Calimania ¡Venga que vete lo cero! ¡Ah! ¡Vaya el famoso Lucas! ¡Venga bonito! El sonido que rompe las reglas ¡Pablino! ¡Solida familia! Estamos iniciando señor ¡Marquitos! Yo nos acompaño Marquitos bebé ¡Polito esposa! ¡Qué bonitos famores! Esto le gusta a producciones Rompe el TV Rompe ¡Iniciando con la música ¡Vámonos! ¡Ándale papá! ¡Qué bonitos amores! ¡Échale humo! ¡Vaya mi esposa Diana! ¡Iker Dila! ¡Los Cali chiquitos! ¡Aquí lo estamos haciendo con música! ¡Encanar el cose! Apenas estamos iniciando ¡Echando las chaiberas tortillas al comal! Calirumba ¡Para bonitos! ¡Que tu amor me interesa! ¡El polle! ¡Ahora que se vive el trabajo de la selva! ¡Lachos libres! ¡Aquí lo hacemos! ¡No creas! ¡Tu amor me interesa! ¡Ahí! ¡El sueño hecho realidad! ¡Como te gusta Nacho! ¡Fuerte y duro! ¡El sueño hecho realidad! ¡No! ¡Amo es mi corazón! ¡No vale nada! ¡No vale nada! ¡Inciendome ingresar! ¡C Lucas Cabelito! ¡Y compadre Caet! ¡Amor es mi corazón! ¡El sueño hecho realidad! ¡Ca-ca-ca-ca-ca-ca! ¡Ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca! ¡Calirumba! ¡Ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca! El, el, el sueño hecho realidad ¡La camarita! ¡Sabor! El, el, el sueño hecho realidad ¡Sonido que le rumba!